Hoy traigo para ti las 7 fragancias más recomendadas por ustedes. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Pues hoy te traigo un video muy especial porque en mi página de Facebook pregunté a toda la audiencia si yo no supiera nada sobre perfumes, ¿qué perfume me recomendarías? Y estos fueron los resultados. Obviamente escogí las 7 recomendaciones más populares para hacer este video, pero como mención honorífica porque fueron fragancias muy mencionadas, que yo no sé si era de broma o no, pero bueno, aquí están la botita de amón y 7 machos. Sin duda se merecen una mención entre las más recomendadas por ustedes. Es cierto, sí sé que es de broma. Pero bueno, entre estas fragancias de broma recomendadas por ustedes, me recomendaron mucho Forever Wisconsin, que la verdad me causa curiosidad. A ver si algún día la consigo. Pero bueno, vamos a comenzar. Y antes que nada me gustaría darle las gracias a todos aquellos que participaron en esta dinámica. La verdad es que quedé muy sorprendido con todas sus recomendaciones. Y bueno, la número 7 es esta Dolce Gabbana Pour Homme. Una fragancia que creo que es una gran recomendación para alguien que a lo mejor está empezando en el mundo de los perfumes. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Esta fragancia es de las más elegantes, de las más discretas, pero al mismo tiempo sexys. Una fragancia que vale muchísimo la pena. Ya tiene sus añitos en el mercado. Ha sido reformulada muchas veces, pero eso no le quita que sea o que siga siendo una gran fragancia. Esta botella que tengo aquí es del 2020. La verdad no tengo queja, el aroma es sensacional. Tenemos cítricos en la salida. Tenemos un corazón de lavanda y un fondo de tabaco. Aunque es un tabaco muy ligero, también tenemos un toque dulce de abatonca que le da un dulzor muy rico. Pero mantiene toda esa masculinidad con la lavanda y el tabaco. Una fragancia muy recomendable. Wow, la verdad es que es riquísima. Te la recomiendo ampliamente. Trabajo, oficina, una composición que ya lo dije muy elegante. Trata de vestir muy bien cuando utilices esta fragancia porque sin duda vas a destacar. No es un aroma nuevo ni mucho menos, pero tampoco es de esas fragancias que hayan sido súper masificadas y que todo el mundo las tenga. La verdad es que no y la verdad agradezco que me hayan recomendado esto que está delicioso. Su duración 6-7 horas es un eau de toilette, lo cual me parece muy bueno. Cumplidos no te van a faltar. Esto, esto, esto es un imán de mujeres. Y por supuesto y muy predecible que no podían faltar los clásicos dentro de estas recomendaciones. Y Le Monde de Jean Paul Gaultier fue uno de los más mencionados. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Uf! ¡Wow! ¡Un clasicazo! Desde la salida tenemos lavanda combinado con menta. Tenemos vainilla, tenemos un toque de canela. ¡Uf! Realmente exquisito. Me gusta porque la canela que contiene no se siente así al 100% la canela, sino es una canela combinada con la vainilla y la lavanda. ¡Uf! Que le da tremendo, tremendo aroma. Esta fragancia fue lanzada en 1995, si mal no recuerdo, obra de Francis Cordillan, que ahorita es el perfumista base, el perfumista en jefe de la casa de Dior. Esto cuando salió fue un verdadero trancazo. Al menos aquí en México sí fue, pero no tanto. En Europa todos los hombres olían a Le Monde de Jean Paul Gaultier. Fue un verdadero suceso. Fue lo que catapultó a Francis Cordillan a la fama del mundo de los perfumes. La verdad es que esta cosa huele delicioso. Obviamente desde 1995 ha sido reformulada. Eso no... es lógico y se espera. Pero fíjate que tiene un gran rendimiento. Esta botella es de 2019. Y pues, o sea, proyecta y dura bastante. Es una composición muy rica. Un gran... una gran recomendación. Muchas gracias. ¡Ah! Realmente huele fabuloso. Otro clásico que sin duda no podía quedar fuera es Acqua de Gio de Armani. Bueno, pues este sí ya era como que muy esperado. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Uff! Bueno, tenemos esos cítricos fabulosos. Notas acuáticas. Betty Ver. Bueno, ¿qué más te puedo decir de ella? Sería muy extraño que no la conocieras. Pero bueno, como recomendación para alguien que no sabe nada de perfumes. Creo que sería un buen perfume para empezar. No sería lo que yo recomendaría. Pero bueno, finalmente esto es lo que ustedes le recomendarían a alguien que no esté en el mundo de los perfumes. Y a lo mejor comenzar con un clásico podría ser una buena opción. Finalmente es una fragancia deliciosa. Seguramente cuando se la des a oler a esa persona que quizá no sabe mucho de perfumes. Igual y hasta te puede decir... ¡Mmm! Eso le he olido en algún lado. Lo cual no sería extraño. Porque aparte de Acqua de Gio, bueno. Hay miles de copias. Y bueno, también tenemos los contratipos. Que por supuesto esta es la fragancia más vendida del mundo. O sea, sí sería medio raro que aunque no estés en los perfumes nunca hayas olido esto. Pero bueno, finalmente se agradece la recomendación. Es uno de Toilet. Su duración anda entre las 5 o 6 horas. No es muy potente. A algunas personas les dura incluso menos. Entonces ha pasado por muchísimas reformulaciones. Quizá por ese motivo no sería algo que yo recomiende. Pero finalmente ustedes me la recomendaron. Y bueno, se los agradezco muchísimo. Y continuamos con One Million de Paco Rabanne. El odiado y amado al mismo tiempo. Una fragancia que salió por ahí del 2008. Una composición que trajo al mundo comercial los perfumes orientales. Antes de One Million no había perfumes orientales. Ese fue el gran aporte de esta fragancia al mundo de los perfumes. Y como coleccionista creo que es una gran pieza que hay que tener. Si no coleccionas, por lo menos creo que la debes de conocer. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Wow, qué aroma. Qué aroma tan exquisito. Tenemos rosas, tenemos cuero, tenemos vainilla. Una fragancia cálida, sexy. Bueno, qué te puedo decir de One Million. Esta cosa ha conquistado muchísimos corazones femeninos alrededor del mundo. Una composición de la cual se han hecho copias a más no poder. Al igual que el Aqua de Gio. Es de las más vendidas de todos los tiempos. Una fragancia que como cultura general de los perfumes es importante que conozcas. Me causa curiosidad que me la hayan recomendado. Y yo creo que es una fragancia tan rica, tan exquisita, con tan buenos resultados, con muy buena duración, muy buena proyección, cumplidos, etc. Que sería raro que no me la hayan recomendado. La verdad es que si estuviéramos por ahí del 2010 sería una gran recomendación. Ya ahorita es una fragancia muy usada, muy masificada. Yo, yo, yo no la recomendaría como primer opción. Pero bueno, finalmente la pregunta fue esa. Si yo no supiera nada de perfumes, ¿cuál me recomendarías? Y esta estuvo dentro de las más mencionadas. Y quiero pensar que es por eso. Por el gran éxito que tiene. Digo, el éxito en el uso. O sea, es una fragancia que dura mucho. Que proyecta, ya lo dije, cumplidos, etc. Y obviamente, pues hace que uno la recomiende, ¿no? Finalmente, un gran aporte a la perfumería mundial. Y la siguiente fragancia es una gran sorpresa para mí. La verdad, no esperaba que la mencionaran. Fue así como que, órale, qué extraño. Pero qué padre recomendación. Y es Armani Coat, por supuesto, de Armani. Una fragancia deliciosa. Vamos a darle fuerte al gatillo. Esperando que no se acabe. Son mis últimos mililitros. Ahorita la botella de Armani ya trae aquí como un cinto. Esta fórmula es la primera fórmula que salió. Ya se me va a acabar. Anda por aquí. Pero bueno, continuamos con ese aroma sensacional. Donde tenemos un cuero especiado con anís. Un toque de lavanda. Una fragancia súper sexy. Súper sexy. Un gran clásico moderno. Te invito a que lo conozcas. La verdad, vuelvo a repetir. Me impresionó que estuviera en la lista. No pensé que la fueran a recomendar. Pero bueno, finalmente fue de las más mencionadas. Y pues aquí está. Creo que esta sí sería una gran recomendación. A pesar del tiempo que ya tiene en el mercado. No es una fragancia que yo haya olido en otras personas. En otros hombres. Entonces, esta probablemente sí la recomendaría como primera opción. Para hombres que a lo mejor no tienen o no están en el mundo de los perfumes. Aunque también cuando doy una recomendación. Toma en cuenta otros factores. Como también el clima donde vives. El tipo de actividad que desarrollas. Etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una fragancia muy elegante. Que bueno, realmente es una gran recomendación. Y bueno, la siguiente fragancia no es ninguna sorpresa. Hubiera estado raro que no estuviera en la lista. Y es por supuesto que Sauvage de Dior. En su versión Eau de Toilette. Una fragancia que a mí me encanta. Vamos a darle fuerte al gatillo. Tenemos pimienta, tenemos bergamota, lavanda, geranio. Mucho ambroxán. Una composición realmente exquisita. Está a punto de desbancar al Acqua de Gio. Como la más vendida de todos los tiempos. Y bueno. Es por eso yo digo que sería raro que no estuviera en esta lista. Porque es una fragancia que huele exquisito. Más que comprobado con los cumplidos, con las damas. Esto es una verdadera delicia. Sí, ya mucha gente la ha comprado. Sí, está masificada. Yo la verdad nada más le he olido en una persona. Otro hombre, aparte de mí, nada más. Digo, también la masificación. Creo que depende de la actividad que desempeñes. Dónde vivas, etcétera, etcétera. A lo mejor si eres de trabajo de oficina. La mayoría de los oficinistas se perfuman. Quiero creer. Y quizá esto sería algo de lo más popular. En cuyo caso, pues ya te recomendaría otra cosa. Pero una vez más. Una vez sabiendo el lugar donde vives. El tipo de clima. El tipo de actividad que desarrollas. Podría ser para mí una buena o una no buena opción. Para recomendar. Dependiendo de dónde te desenvuelvas. Y dónde vivas. Para mí, esta es una gran recomendación. Para alguien que esté empezando en los perfumes. Pero insisto. Depende también cuál sea su perfil. Muchas gracias por esta recomendación. ¿Cómo andamos en duración? Actualmente 6-7 horas. Una duración sólida para un eau de toilette. No dura lo que duraba antes. Pero sigue siendo un gran perfume. Y en primer lugar. La fragancia que más me recomendaron. Que más mencionaron. Sí me sorprendió. La verdad. No esperaba yo que tuviera este impacto. Pero pues la verdad es que sí. Estamos hablando de Nautica Voyage. La famosa Matanichos. Una fragancia que tiene las 3Bs. Buena, bonita y barata. Muy económica. Muy accesible. Un aroma delicioso. Vamos a darle fuerte. Tenemos manzana. Notas acuáticas. Maderas blancas. Toque dulce de ámbar. Duradera. Cumplidos. Por eso es famosísima esta fragancia. Muchos de ustedes me escribieron. Y me dijeron. Irra. La primera fragancia que yo le recomendaré a alguien que no sabe de perfumes. Es Nautica Voyage. Por su duración. Por su proyección. Por los cumplidos. Por todo lo que significa esta fragancia. La cual. Bueno. La verdad es que estoy de acuerdo. En todo eso. Que tiene las 3B. Buena, bonita y barata. Y creo que sí. Es de las que yo sí recomendaría como primera opción. Si a lo mejor no estás en este mundo de los perfumes. Y quieres entrar a oler algo que te dure. Algo que te guste. Esto es prácticamente garantía. Una composición muy rica. Eso sí. Ten cuidado de las imitaciones. Está súper copiada. Súper imitada. Pero bueno. Vale la pena como primera opción. O como primera fragancia. Sobre todo para los jóvenes. Para los jóvenes. Esta sí se les recomendaría como su primera fragancia. No olvides dejarnos en los comentarios. Cuáles son esas fragancias que tú recomendarías. A alguien que no sabe nada de perfumes. Eso estaría bien interesante. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto. Cuídate mucho. Lávate bien las manos. Y música.